La Policía Nacional ha desarticulado un grupo de cibernarcos. Vendían cocaína a través de múltiples plataformas de Internet como foros, webs o redes sociales. La droga era introducida en España en envíos de paquetería y pórmulas que la transportaban desde Sudamérica a vía aérea. Se llevaron a cabo 13 detenidos, uno de ellos en Ecuador y el resto aquí en España, en Santander y en Madrid concretamente. Se ha incautado 16 kilos 500 gramos de sustancia estupefaciente y se ha desmantelado un laboratorio de cocaína en Alcobendas, en Madrid. El grupo utilizaba dos vías para hacer llegar la droga a España. Por un lado se dedicaban al envío de paquetes con cocaína oculta y por otro utilizaban a muleros. Hay que destacar que esta organización contaba con dos personas que les facilitaba el transporte de la mercancía desde países sudamericanos hasta España. En España eran dos empleados, uno de ellos un empleado de tierra de una compañía aérea y el segundo un empleado de una empresa de paquetería. La policía agradece la labor de los ciudadanos para intentar acabar con el negocio de la droga. La tuirredada es un plan que lleva en marcha desde enero de 2012, a partir del cual los ciudadanos de manera anónima envían correos a antidroga.policia.es Y gracias a estos correos se han logrado, en concreto 16.000 correos, se han logrado detener a más de 500 personas relacionadas con el narcotráfico. En total han sido intervenidos 16.500 kilogramos de cocaína, cuatro vehículos, dos armas blancas, 40 teléfonos móviles y tres ordenadores portátiles.